¿Cuál evento si no estás fumando? Si se trata de él Yo, yo si lo estoy votando Pa' que sepas que me estás llenando Ando parando y en mi propio evento, hermano Ah, tú me estás soñando Claro que estás soñando con tu público Favoritismo, no quería decirlo Pero mira que me dice el pelo ese Imagínate ya, voy por mi primera vez Tranquilo, argentino, chumala mejor vez Tranquilito, esta noche usted no solo merece Yo vengo brindando y el pelo no estoy matando Tranquilito, soy un pana, ya lo soy tu espachando Tu nivel no va arriba, por eso no regula Y por eso no afina y con tu bloque no saldula Eres el sicario, pero tú te extraculas Que se siente el sicario, que lo trate yo de mula Falco a mula, si no traigo yo la coca Simplemente a este monofoca se la apretó en la coca Cuando quieras yo lo hago, pero de todo Sin que domino el puto escenario Oye, oye, tú no la clavas de entrar de Miguel Gomerá Rapiando, improvisando, ando haciendo un desastre No puede porque que no estoy cebado No puede ni con el que tan, eh Jurado, jurado Andando, en esto simplemente yo vengo Y estoy ya jueciando Un rapero que no está representando Que las ideas se te están volando Pues bienvenido, un gron Un viaje al extranjero Pero caí de un terreno que es más neutro Así que cuando te levanto todo este terreno ¿Qué te decimos? Sigue pensando que es rascar Porque tú tranquilo no te vas con el instrumental Me estás de formato, los días me la estás mamando Sigue pensando que es lo que va a tirar Y tú mejor sigue pensando que tú no entras asquerosa Mientras ve la niña, mira como lo rebosa Es tope de arte, no de cara, es de esposa Porque si tira de cara, en mi sola he visto cara más horrorosa Claro, dicen que es de arte Pues sería el arte de mi arte en la cara Por pendejo, por estúpido, por hielo Así es que te mata ese puto negro Ey, 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 Miguel se desespera Yo te gano a ti rapeando hasta que tú vengas con tu gente entera No puede porque vengo a un costado No me gana ni que venga conmigo Ni con las mujeres, ni con el jurado ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo!